Vale, yo soy Endika Villaneda, soy programador informático y profesor de formación profesional, y os voy a hablar sobre la creación de usuarios en PLSQL. En principio, ¿qué es un usuario en PLSQL? Pues suelen ser personas, entre comillas, porque pueden ser normalmente máquinas, que van a utilizar una base de datos. Normalmente cada usuario tiene una contraseña para poder acceder a dicha base de datos, y el administrador de base de datos que es el responsable de realizar esta gestión de usuarios, crea a los usuarios con esta sentencia especial, que es Create User. Vale, la creación de usuarios es bastante importante, ya que se tiene en todo momento identificado a qué usuario está conectado en la base de datos, con el fin de poderle auditar para saber qué acciones ha realizado durante el trabajo, durante su ejecución en la base de datos, ¿de acuerdo? Esto, como he comentado antes, es una de las funciones principales del administrador en la base de datos, y, pues bueno, esto es todo. Si queréis indagar algo más sobre la gestión de usuarios, gestión de errores y alguna cosilla más que otra, pinchar en el siguiente enlace del curso intermedio de PLSQL para conocer algún concepto más. ¡Gracias! ¡Gracias!